Un repudio total al tráfico electoral. De esto a esto. Que me acredita como presidente electo de los Estados Unidos meditarios. Después de casi seis años que Enrique Peña Nieto asistió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por su constancia de mayoría, el hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador lo vivió en un ambiente totalmente contrastante al 31 de agosto del 2012. Hace seis años no se podía pasar a ningún lado, estaba cerrado todas las calles. Era prácticamente un búnker porque no se podía pasar hacia ningún lado, había muchísima seguridad. A comparación de ahorita, bueno, hay gente, pasan carros, hay ventas, no, es más como fiesta ahorita que hace seis años. Y nuestro líder López Obrador, que con el pueblo decidirán el rumbo de la nación. Como es el presidente de Amor y Paz, pues está tranquilo el pueblo, la ciudad está tranquila, va a venir hasta caminando posiblemente sin problemas de nada, a comparación de hace seis años que querían linchar a Peña Nieto y a todos. Mientras que Peña Nieto llegó en helicóptero 90 minutos antes de la sesión, aterrizó en instalaciones cercanas de Zagarpa y fue escoltado en un convoy para el cual se cerraron vialidades en las que hubo protestas en su contra, López Obrador llegó en coche desde su casa y pasó por vallas instaladas para contener a la gente que estaba ahí para apoyarlo. Una vez obtenida su constancia que la acredita como presidente electo, la alegría y el júbilo se desbordó en Culhuacán, llegando hasta las lágrimas. Pero a diferencia del invitado del sexenio anterior, éstas fueron de alegría. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! De este tribunal electoral rectora que somos conscientes de que la justicia... ¡Viva México!